¡Eso! ¡Sigue la cumbia! ¡Y sigue el sabor! ¡Y sigue el sabor! ¡Y siempre, siempre! ¡DTHS Producciones! ¡Fionati! ¡Fionati! ¡Y encantando tu corazoncito, mi amor! ¡Alegria! ¡Sobreña! Sé que te hice daño Mientras me amabas Te pagabas con engaño Y que fue mentira Cuando te dije Lo mucho que te quería Aunque todo eso Lo sabías Más y más me amabas La vida mía Hoy He dado cuenta Que sin tu amor estoy perdiendo La cabeza Y Vine a buscarte Para decirte Que no supe valorarte Ojalá que puedas perdonarme Porque como nunca voy a amarte Perdóname Si te fallé Aquí me tienes Quiero darte mi vida Perdóname Si te busqué Te necesito Como en sola sus días Quiero ser tu eterna compañía Quiero ser tu eterna compañía Esa vez sin mentiras Y como siempre Y como siempre Una mentira Dice más que mil palabras Chiquititas Y agradecer el especial A cada una De nuestra familia Así Así Sí 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 Tres Sí 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 Quiero darte mi vida, perdóname, si te busqué, te necesito jugar solas dos días Quiero ser tu eterna compañía, esta vez sin mentiras Y esta vez mi amor, perdóname, lo prometo, que no lo volveré a ser Así, 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 el sentimiento Baila, 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 chiquitita Perdóname, si te fallé, aquí me tienes, quiero darte mi vida Perdóname, si te busqué, te necesito jugar solas dos días Quiero ser tu eterna compañía, esta vez sin mentiras Ay amor Y nos despedimos, desde la beta, donde graban Vamos, vamos ¡Veamos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!